No quiero más gritos en mi casa. Me revisa el celular y se enoja si salgo con mis amistades. Un día me va a matar. Un día me va a matar. Tenemos derecho a vivir una vida libre de violencias. Soy mujer conociendo mis derechos. Instituto de las Mujeres del Distrito Federal. Un día me va a matar. Un día me va a matar. Un día me va a matar.